La nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 14 de enero del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La lotería de Cúcuta y apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9928. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la lotería de Cúcuta y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 4. A continuación, 7. Seguidamente, 4. Y terminamos con el 0. Ganadores de Cúcuta 75 presentan el sorteo. 40. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo. El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.